...estas decimoscadas jornadas mediadales, que es la última mesa que, antes de la conferencia de clausura, cierra la jornada. Las va a iniciar a Vicente Silva, que es alumno de Filosofía de la Universidad de los Andes, y nos va a exponer la ponencia titulada Algunas notas en torno al mundo natural según la cosmovisión de Gildegard Fumbina. Recuerden que son 20 minutos por ponencia, y que las preguntas vienen a las que terminen toda esta mesa. Adelante Vicente, gracias. Bueno, antes de nada quería agradecer mi invitación, el profesor Romulo Hidalgo, quien está aquí. Y bueno, yo voy a hablar de Gildegard Fumbina, que es un personaje que efectivamente muy poco de ustedes conocerán, es un personaje bastante desconocido. Curiosamente, el nombre de Gildegard de Wingen resulta completamente desconocido por la gran mayoría de las personas. Hace unos años, cuando el Papa Emérito Benedicto XVI tomó la decisión de otorgarle el exclusivo título de doctora de la Iglesia, causó sorpresa cuando no desconcierto. El hecho de que el sumo pontífice concediera tal distinción a una abadesa alemana de la Edad Media, que ni siquiera había sido declarada santa por parte de la jerarquía, y que el común de los cristianos no había oído nombrar siquiera una vez, percibió solo. Lo cierto es que entre los ambientes académicos dedicados a los estudios medievales, la obra de Gildegard comenzó a adquirir popularidad recién en las últimas décadas. Fue en 1975 que se tradujeron por primera vez al alemán sus escritos mayores, que se habían mantenido en el latín original desde su composición. Y desde entonces, entre la teca de los ochenta y los noventa, más que nada, poco a poco sus obras han comenzado a editarse, traducirse y difundirse. ¿Quién es, pues, santa el de Garda de Ningen? Sencillamente, es una de las personalidades femeninas más influyentes y atractivas de la Europa del siglo XII. Monja profesa de la Orden de San Benito y abadesa gran parte de su vida, fue celebre en su época por dos grandes razones. Por un lado, porque fue bendecida con maravillosas visiones sobrenaturales desde la infancia, que la convirtieron en una de las videntes más fascinantes de la Iglesia. Todo el tema de las visiones ya, de por sí, es un tema de investigación interesantísimo, pero no voy a centrarme en ello. Pero por otro lado, Gildegard destacó en su época por su sinigual inteligencia y dotes naturales. Ella fue teóloga, poetiza, filósofa, artista, compositora de queces musicales, y además maestra en ciencias naturales. Sobre todos estos temas investigó y escribió abundantemente, dejando a la posteridad un riquísimo acervo de tratados de la más variedad de la naturaleza. Si bien sus escritos teológicos y su producción lírica resultan sumamente interesantes, la popularidad que se ha ganado en llegar de nuestros días se debe más que nada a otro campo de investigación, un campo de investigación bastante poco usual en un autor medieval. Lo que pasa es que la valdehesa de Wingen, además de sus muchas otras cualidades, fue una experta en medicina natural, como poco sabido en Occidente. Su aguda observación de los fenómenos cosmológicos, el entorno natural, y de cientos de especies vegetales y animales, sumado al conocimiento que podríamos llamar sobrenatural, obtenido en sus revelaciones, hace de Gildegard una verdadera experta en ciencias naturales y medicinas. No hemos de concebir, claro está, a Gildegard como lo que hoy entenderíamos por una científica. Ciertamente, no utilizaba el método experimental, no era estricta con medidas y cantidades, carecido en marco epistemológico que seguí. Ella sencillamente observaba, investigaba y escribía, tratando a sus pacientes con diligencia y experticia. Ahora bien, el hecho de Gildegard, siendo monja benedictina, haya adquirido tanta experiencia en medicina y fisiología, no ha de extrañarnos en absoluto. Lo que pasa es que durante el siglo XII, eran precisamente los religiosos quienes se encargan de velar por la salud de la gente sencilla, análogamente a lo que hoy llamaríamos médicos rurales. Cuando la gente de las aldeas sufría una herida grave o padecía una enfermedad, no iba tanto a consultar a los médicos de las ciudades, demasiado caros por lo demás, sino que acudían al convento más cercano, donde las religiosas los acogían y los cuidaban. Gildegard, consciente de esta responsabilidad, procuró que en todas sus fundaciones hubiera un amplio huerto donde se cultivase todo tipo de hierbas medicinales, pues entendía como parte de su vocación el cuidado de la salud de quienes lo requerían. Aunque por la indagación de toda su vida, Gildegard había adquirido un conocimiento vastísimo acerca del mundo natural, a partir de 1163, su visión del universo se ve drásticamente ampliada. Este año comenzó a recibir unas visiones nuevas. Hasta ahora, todas sus visiones que había recibido desde que tenía cerca de 5 años, siempre tenían temas teológicos, siempre se centraban en Dios y en su misterio. Pero las visiones que empiezo a tener en este momento, a diferencia de todas las anteriores, tratan exclusivamente del universo, es decir, no tanto del misterio de Dios mismo, sino que del universo creado por Dios. Cito. En el primer año en que tuvieron principio estas visiones de ahora, cuando yo tenía 65 años, tuve una visión tan misteriosa y poderosa que me echa a temblar completamente, y luego, por la fragilidad de mi cuerpo, caí enfermo. Esta es, por fin, aquella visión. He tardado 7 años en escribirla y al fin la he concluido. Hildegarda comienza con estas palabras su tercera gran obra, el Liber Divinorum Operum, o el Libro de las Obras Divinas, que puede considerarse su trabajo más completo y quizás también el más sorprendente. Se trata de un completo recorrido por el cosmos, desde su creación por parte de Dios, pasando por la aparición, caída y desarrollo del hombre, hasta todos los detalles del funcionamiento interno de las fuerzas que mantienen el universo y los elementos que lo componen. Toda la obra procura ensalzar no sólo la admirable providencia con que Dios diseñó y clamó en el cosmos, sino también el orden, el equilibrio y la cohesión interna con que está constituido. Este libro describe pormenorizadamente 10 visiones que se le representaron a lo largo de 7 años. Cada una de ellas abarca sucesiones de figuras alegóricas y coloridas imágenes que se le aparecían visualmente, las cuales, para mayor comprensión del lector, Hilda Galata decidió representar con lujo de detalles en sus manuscritos, dando origen a unas hermosas miniaturas pintadas con singular habilidad. Todas estas miniaturas pueden verse también en internet y son artísticamente valiosísimas. Las visiones vivan, además, acompañadas de una voz de lo alto que le explicaba el significado de todas las figuras que veía, información que ella también incluye en el libro, fundamental para entender el significado. La primera de las 10 visiones, con la que se abre el libro, comienza así. Cito. Y vi cómo en el centro del cielo austral surgía la imagen de Dios, con apariencia humana, bella y magnífica en su misterio. La belleza y el esplendor de su rostro eran tales que mirar al sol hubiera sido más fácil que mirar aquella imagen. Un ancho círculo dorado ceñía su cabeza. La imagen estaba revestida por una túnica tan resplandeciente como el sol, y en las manos tenía un cordero que brillaba con la deslumbrante luz del día. Bajo sus pies aplastaba un monstruo de forma horrible, venenoso y de color negro, y una serpiente. Más adelante, Hildegarda reproduce las palabras que dice esta portentosa figura. Comillas. Yo soy la energía suprema y abrazadora. Yo soy quien ha encendido la chispa de todos los seres vivientes. Nada mortal mana de mí, y yo decido todas las cosas. Con mis alas superiores, vuelo sobre el círculo de la tierra, y al cubrirlo con mi sabiduría, lo ordena todo rectamente. También la vida abrazadora de la sustancia divina arde sobre la belleza de los campos, reluce en las aguas y arde en el sol, en la luna, en las estrellas. Y con el hálito celestial, yo suscito la vida en todos los seres, vivificándolo con la vida invisible que todos los sustentan. Para comprender la visión hildegardiana, es fundamental este hecho, es decir, que Dios se presentara a sí mismo como una energía que anima todas las cosas. Esto, lejos de significar una especie de panteísmo, o panvitalismo, poco acorde a la doctrina católica, es una expresión alegórica, como ella misma dice, de la relación del creador con sus criaturas. Efectivamente, al darles el ser, Dios está verdaderamente presente en cada una de sus criaturas, sosteniendo su existencia. Mas no solo permite que sean, sino también les da su obra, precisión que en filosofía llamamos concurso divino. En razón de esto, la figura afirma que ella misma brilla en el sol cuando él brilla, ella fluye en el agua corriente, ella da el verdor y la belleza del campo. Su energía ínea envuelve todo el universo natural, dándole a cada criatura su fuerza operativa, su virtus, según la naturaleza de cada una. En el sol calentando, en la luna brillando, en la hierba creciendo, y así. Esta idea se ve reforzada en la segunda parte de la visión, en la que Hilda Garda es trasladada, en su visión, al interior de la figura divina que vio al principio. Ahí se encuentra con la esfera del mundo, completamente arrodeada, o hasta podríamos decir abrazada, por el rascandor en forma humana de Dios, significando así la radical omnipresencia del Creador en toda su creación. Ahora bien, en los seres capaces de obrar de sí mismos, es decir, en los seres vivos, la energía divina se encuentra de un modo particular. Encontramos aquí el concepto de viríditas, capital para comprender la cosmovisión de Hilda Garda. Esta palabra, que estrictamente quiere decir imperador, es decir, cualidad de lo verde, aparece frecuentemente en el cuerpo cildegardiano con una sección mucho más amplia. La viríditas es la energía vital, la lozanía o la fuerza interior que nutre a todos los seres vivos permitiéndoles crecer, obrar, reproducirse. Es la viríditas lo que hace que las semillas germinen, que los frutos se mantengan frescos y hace que el cabello crezca. Es, sucintamente, la savia del cosmos. La búsqueda del correcto flujo de las viríditas en el interior de los seres vivos podríamos decir que es como el leitmotiv de toda la obra medicinal de Hilda Garda, puesto que, como ella afirma, su estancamiento o debilitación es la causa de la enfermedad, de la vejez y finalmente de la muerte. Lo que fundamenta la medicina interpartiana es, a fin de cuentas, la benéfica interacción mutua entre los seres naturales. Dios dispuso el mundo de tal manera que todas las cosas cuidaran las unas de las otras. Con su infinita inteligencia lo diseñó como un todo orgánico en que cada una de las partes vela por el conjunto bajo la dirección de su eterna providencia. El calor y el frío, los vientos y los templores, la lluvia y el sol, todos cumplen su rol de mantener el orden racional dentro del universo, equilibrándose unos con otros. Todo en el mundo natural está misteriosamente ligado. Los elementos con las plantas, las plantas con los animales, los animales entre ellos y con los hombres. Como dice Regime Pernut, se trata de una especie de unidad cósmica que afecta y a la vez dirige al hombre y al mundo en el que vive. En la novena misión, vuelve a aparecer la figura antropomorfa que simboliza a Dios, pero esta vez vestida de un manto color verde. Al instante se le explica el lugar del significado de esta imagen. Comillas. Si el manto es verde, adornado con piedras preciosas, es porque la sabiduría no rechaza a las criaturas exteriores cuyo espíritu muere con la carne, esto es los animales y las plantas, ni tampoco las criaturas terrestres, aéreas, que trepan o nadan. La sabiduría hace crecer y las conserva, pues protegen al hombre y le dan su alimento. Estas criaturas son también los adornos de la sabiduría, porque nunca actúan más allá de su naturaleza. Este pasaje expresa bellamente la alta estima con que Hildegarda concibe el mundo natural, el cual es un verdadero adorno de Dios al estar conformado por criaturas que se adhieren plenamente al orden creado en contraste con el hombre que se revela contra el orden creado. Hildegarda consiente por completo con la vida de su naturaleza.